Muchos sancarlinos estuvieron recibiendo alguna intimación para que abonen algún impuesto o alguna contribución del municipio sancarlino y ese sancarlino dice, pero yo ya pagué esto. ¿Esto es un error de sistema? ¿Es una situación que ustedes notan irregular en los últimos tiempos? ¿Es un error de ustedes? ¿Qué sucedió con esto? Hay dos aspectos que quiero abordar, porque uno es general y tiene que ver con deudas que realmente existen y otro es particular y tiene que ver con lo que vos estás manifestando. Nosotros desde que llegamos a la gestión, cuando llegamos nuevamente a la gestión en este tiempo, hemos llevado adelante, el Consejo se ayunó a una ordenanza que establecía una regularización tributaria, lo que la gente conoce como moratoria, se llevó adelante durante el año 2016, digo bien, 2016, posteriormente a eso nosotros generamos el premio a los contribuyentes cumplidores, porque en realidad como comunidad o como contribuyentes debemos saber que no da lo mismo pagar que no pagar. Entonces a quienes estaban realmente al día los premiamos con un descuento en la tasa general de inmuebles, luego a partir de eso nosotros generamos y volvimos con la temática que teníamos en otras gestiones de emitir una vez al año una actuación administrativa en la misma tasa general de inmuebles que establece quién está al día hasta el 31 de diciembre del año anterior con el cumplimiento de la tasa general de inmuebles urbano. Después de todo eso, cuando pasó el tiempo de esa emisión del certificado o una certificación administrativa que no se adeudan tasas, nosotros cumpliendo con la obligación que tenemos como autoridad y a su vez para preservar los créditos del municipio, realizamos una notificación a todos aquellos que de acuerdo al sistema tenían obligaciones con el municipio. Esa situación obviamente significó que llegara a muchos domicilios de nuestra comunidad una notificación de la deuda. ¿Y por qué hacemos esto? Porque en realidad lo que necesitamos es preservar los créditos a favor del municipio y que obviamente la gente entienda que no es lo mismo pagar que no pagar. Esto es una cuestión que es clara y es concreta. Y lo que queremos también es evitar esas situaciones de discrecionalidad que otrora han sucedido. Y si yo digo muy claro que no quiero volver para atrás y no lo voy a hacer, pero sí, ustedes recuerdan que al principio de nuestra gestión, allá por febrero o marzo del 2016, nosotros mostramos inclusive documentación de decretos por los cuales se prescribían algunas propiedades, algunas en algún caso, de alguna empresa importante de nuestra ciudad. Se le prescribían deudas por valores casi millonarios, en forma total y absolutamente discrecional o por amiguismo. Y eso no corresponde hacer. Nosotros eso lo mostramos allá al inicio de la gestión. No quiero volver para atrás. Pero sí digo que nosotros debemos cumplir con nuestras obligaciones y hacer lo que realmente corresponde. Cada uno de quienes recibió esas notificaciones de deuda tuvo la oportunidad de presentarse al municipio en forma personal y tramitar, en el caso que corresponda, las prescripciones de las deudas que realmente correspondan cuando tienen una antigüedad superior a 5 años. Y eso es un trámite personal que se hizo y que en muchos de los casos se ha avanzado en ese aspecto. Pero también hubo otros casos en los cuales, en lugar de hacer el trámite personal, tal vez se acudió algún concejal abogado y se logró la presentación en 17 casos solamente, en 17 casos de notas, que en principio tal vez esas notas se hacen como favor, tal vez pidiendo algún voto a cambio. Pero la gente debe saber que para hacer esos trámites en el municipio, haciéndolo en forma personal, no necesita absolutamente el concurso de ningún abogado ni de ningún padrino político. Pero en el caso, lo que sí necesitamos que la gente sepa, que en el caso de la acción judicial, posteriormente después vienen honorarios y que a lo mejor por cuestiones de favores políticos se diga no te voy a cobrar honorarios, pero sí después se terminan pagando los aportes. Y esto creo que es una erogación que es innecesaria. Quienes llevan adelante el trámite en el municipio saben de que vamos a prescribir a quienes corresponde a las deudas que corresponden y por el resto, obviamente, de las prescripciones de las deudas se efectuará la intimación para evitar que prescriban el resto de la deuda, porque nosotros tenemos la obligación como funcionarios de preservar los créditos del municipio. Pero vos dijiste algo que es muy importante y que también creo que necesariamente es un buen momento para aclararlo. Durante los años 2003 y 2014 se produjeron hechos irregulares significativos en la administración del municipio. Durante ese periodo hubo pagos que llevaron adelante los contribuyentes, ya sea de tasos de contribución de mejoras, que efectuaron en las mutuales de la ciudad, tanto en una como en la otra o en la misma caja del municipio, que no ingresaron al municipio. Esos fondos no ingresaron a la caja municipal, esos comprobantes no tuvieron la descarga que corresponde a través de la caja y por lo tanto no ingresaron al sistema y quedaron registrados como deuda. Es una cifra que a valores de hoy es mucho más que millonaria. ¿Y qué significaba? Que cuando nosotros emitimos el libre deuda que hicimos allá por el mes de marzo de este año, con periodo hasta el 31 de diciembre, nos encontramos que no existían esas cantidades de contribuyentes que estaban al día comparado con nuestras gestiones anteriores. Y eso nos llamó la atención más allá de que estábamos alertados de esta circunstancia porque hubo denuncia de por medio y todo lo demás. Y nosotros aportamos la documentación en su momento al principio de la gestión. Y eso nos llevó a tomar la decisión de clarificar esta situación. Nosotros podríamos haber seguido de la misma forma sin generar esto. Y nos hubiéramos ahorrado muchas, entre comillas, insultos hacia el Intendente Plasensotti que decía este tipo nos quiere volver a cobrar algo que nosotros pagamos. No, lo que el Intendente Plasensotti hizo fue tener la decisión política de poner sobre la mesa y darle luz a esta situación que estaba oculta. Entonces, nosotros a través de esto lo que hemos logrado es que muchos contribuyentes que adeudaban un periodo, dos periodos, uno, dos o tres o cinco cuotas de tasa o de contribución de mejora, tomaran conocimiento de que eran deudores del municipio. Pero no eran deudores del municipio porque habían efectuado su pago. Lo que pasa es que esta situación irregular determinó que no tuvieran ingresos esos fondos a la caja del municipio, por lo tanto los comprobantes, entre comillas, desaparecieron y no fueron ingresados al sistema. Lo que hemos logrado en esta circunstancia, no sé si la totalidad, pero en gran número hemos logrado que los contribuyentes acercaran sus comprobantes y nosotros pudiéramos hacer las actuaciones administrativas para darle de baja al sistema. No obstante a lo cual, hubo gente, y existió con toda razón, que tenía el pensamiento que vos decías, decir, otra vez me quieren cobrar, Plasensotti otra vez me quiere cobrar lo que ya pagamos. No, lo que nosotros quisimos es tomar la decisión de llevar a la luz esta circunstancia para que podamos empezar a regularizar algo que realmente comprometía la situación tributaria de muchos contribuyentes de San Carlito. ¿Qué es lo que sucede con aquel contribuyente que abonó, pero hoy no tiene el recibo? Digo, pasaron tres años, cuatro, cinco. Desde 2013 a 2014, sí. Cuatro años. ¿Qué es lo que sucede con ese contribuyente? Estamos analizando cada uno de esos casos, porque también lo que estamos tratando, en este caso, es localizar con las mutuales, que son las que también... Los registros. Los registros, y eso es un trabajo que estamos haciendo en conjunto, un trabajo de hormiga, lo cual por supuesto agradecemos ambas mutuales porque se han predispuesto para todo eso, pero es un trabajo de hormiga. Necesariamente la mayor parte de la gente ha mantenido sus comprobantes, al menos lo hemos comprobado en un inmenso porcentaje. En los casos donde están los comprobantes, que son muy pocos, al menos de lo que hemos detectado, estamos tratando de hacer esa investigación para que podamos dar de baja realmente como corresponde, y regularizar la situación tributaria de gran parte de los sancarlinos. Lo que sí tenemos que entender, en cualquier circunstancia debemos saber como contribuyentes, como ciudadanos que estamos obligados, que no es lo mismo pagar que no pagar. Por lo tanto, nosotros cuando hicimos la regularización tributaria, premiamos a los contribuyentes cumplidores, y ahora vamos a seguir defendiendo, año a año, haciendo las notificaciones que corresponden, para evitar que prescriban las deudas, porque nosotros tenemos que actuar como corresponde, y no de acuerdo a nuestra subjetividad o a la amistad que tengamos con alguno para dictar actos administrativos que significan que el municipio pierda e ingresar cifras muy importantes, porque pura y exclusivamente fue una actitud discrecional. Nosotros vamos a defender los créditos del municipio. ¿En el año se resuelve este tema? ¿Se blanquea la situación? ¿Cómo están y demás? Todo lo que hemos avanzado y todo lo que ha llegado hasta ahora, lo hemos, por supuesto, lo estamos terminando de resolver. Si seguirán apareciendo casos, bueno, atenderemos cada caso en particular. Pero lo que tiene que quedar muy claro es que nuestra decisión política fue poner sobre la mesa algo que evidentemente, si no lo hacíamos, iba a llevar mucho tiempo en el cual los contribuyentes iban a aparecer o no iban a recibir el acto administrativo libre deuda, porque realmente tenían una deuda que habían pagado. Hubiera sido mucho más fácil dejar de lado esto y que no se generara esta tensión que en algunos casos se ha generado. Yo mismo he sido testigo de alguien que me ha dicho en la cara, mirándome a los ojos, pero vos qué te crees, me vas a poner en duda de que yo pago si yo pagué toda mi vida. Y yo lo que le dije, le expliqué cuál era la circunstancia, y que creía que en vez de enojarse conmigo, lo que tenía que hacer es aceptar que lo que nosotros queríamos era clarificar esta situación. Por supuesto que si vos pagaste algo y que te reclamen algo que pagás, a nadie le debe gustar. Bueno, nosotros sabiendo todo eso, igual lo hicimos porque creíamos que era la mejor forma de poner claridad sobre este tema que estaba bastante complicado. Bien. Intendente, tenemos algunas imágenes que queremos compartir con todos nuestros televidentes, y lo vamos a hacer por favor, Leo. ¿Se entendió lo que dije? Sí, sí, perfectamente. A ver, hay dos temas. Uno, morosidad que tienen algunos por situaciones que cada cual sabrá. Digo, también estamos en una situación económica tan difícil que hay alguna gente que dice, bueno, dentro de la prioridad, la gente grande dice, lo primero que hace es pagar los impuestos a pesar de que no le alcance para comer. Y hay otro sector que dice, no, yo prefiero esto, 300 pesos, 200 de X, dirigirlo a otro lado. Será responsabilidad de cada uno. Pero no estamos analizando de esta circunstancia, porque yo comparto que en los momentos difíciles todos tenemos que adecuarnos. Lo que sucede es que lo que no podemos hacer es generar la conducta de que da lo mismo pagar que no pagar. Entonces, en estos casos particulares, en los cuales nosotros hemos mostrado allá al inicio de la gestión, en donde se han prescripto deudas, que no deberían haberse prescripto, porque estaban en todo derecho a reclamarse, y es pura y exclusivamente direccionado a alguna cuestión especial, yo creo que eso es una injusticia que no podemos aceptar. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer es preservar los créditos del municipio. Lo que tiene que quedar total y absolutamente claro, no existe ni la más mínima intención de llegar a una situación de litigiosidad que nos lleve a una cuestión que no tenga solución. Pero sí lo que necesitamos es que cada uno exponga su opinión, su posición, y que podamos avanzar en el reconocimiento de lo que se debe. Porque si no, vuelvo a repetir, da lo mismo pagar o no pagar, total, los 5 años prescribió y nadie me reclama nada. Y nosotros tenemos la obligación de defender el crédito que es de todos, no de Plasensotti, es de todos los sancarlinos.